El padre Darío Echeverry es secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional y mediador activo en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana. El pasado agosto viajó a la capital cubana para conversar directamente con los representantes de la FARC. Hoy nos acompaña acá en el estudio. Bienvenido, padre Echeverry, gracias por estar acá. Es un honor tenerlo aquí. Es un honor para mí y una alegría poder compartir contigo, con su audiencia y a través de esto con todos los colombianos. Pues la noticia que tenemos hoy es sobre este acuerdo que van a anunciar mañana el gobierno y la FARC sobre las víctimas de este conflicto en Colombia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Va a estar muy contento el Papa Francisco porque él quería que cuando él llegue a Colombia en una visita que próximamente hará, las víctimas sean tenidas y sean el centro de la búsqueda de un acuerdo. Van a estar muy contentas las víctimas que viajaron a La Habana, las cinco delegaciones, porque tenían la preocupación de que todas sus peticiones no fueran debidamente tenidas en cuenta. Va a estar muy contenta la Iglesia Católica en Colombia que tiene en el centro de sus preocupaciones las víctimas. Y para las víctimas toda la verdad posible, toda la reparación posible, todas las garantías de no repetición y toda la justicia posible. Si esto lo considera el acuerdo que va a ser presentado en el día de mañana, pues bienvenido el acuerdo y un paso más y muy significativo en la búsqueda de la paz. Seguramente faltan discutir aún los temas relacionados con la dejación de las armas y el fin del enfrentamiento. En este sentido, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Lo que más me preocupa es que el país no vaya a quedar más dividido de lo que está en este momento. Mejor dicho, es que todos los acuerdos tengan explícito un horizonte de reconciliación. Que todos los puntos del acuerdo miren la reconciliación del país. Esta es mi gran preocupación y creo yo que es la gran preocupación de la Iglesia Católica en Colombia. Bueno, el gobierno colombiano y la FARC se han comprometido a firmar el acuerdo para finales del trimestre o del primer trimestre del 2016. ¿Usted tiene esperanza de que realmente esto se cumpla, de que el conflicto en Colombia acabe y vivan realmente en paz? Déjeme pensar con el corazón. Yo quisiera que el 23 de marzo, así como lo prometió el presidente, incluso ante las Naciones Unidas, pues pueda ser un momento de fiesta para los colombianos. La firma de los acuerdos y a partir de allí el trabajo de todos en Colombia, todos. Sin que nadie se sienta excluido de empezar a implementar esos acuerdos, a hacerlo realidad en el día a día del país y en todas las regiones del país. Bueno, ojalá que así sea. Yo como venezolana, país vecino de Colombia, así lo espero. La FARC pide encerrar el acuerdo de paz con una constituyente. ¿Está usted también de acuerdo con esto? Hay grandes dificultades en el plebiscito que fue acordado. No genera gran confianza por las condiciones que se le pusieron. Pero yo creo que irremisiblemente va a haber que llegar a una constituyente. ¿Cuándo? Yo no sé si ahora, si mañana, si dentro de un año o dos, e incluso una constituyente que no solamente tenga en cuenta las pretensiones de una Colombia más justa que tienen las FARC, sino también las que puedan tener otros grupos armados ilegales, como por ejemplo el ELN. Bueno, precisamente esa sería mi pregunta. A pesar de que se termine el conflicto con la FARC, de que se llegue a un acuerdo, como usted lo dice y lo ve de manera tan positiva, con la guerrilla de la FARC, queda todavía pendiente el conflicto con el ELN. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Usted está de acuerdo con que realmente se abran las puertas para una conversación formal con este grupo guerrillero? La Iglesia ha estado buscando, ha estado tocando la puerta, hemos encontrado algunas puertas abiertas, otras no tanto, disponibilidad, sí. Y yo quisiera que pronto, muy pronto, por ejemplo, dado que ya se resolvió el tema de las elecciones en Venezuela, que ahora de una manera inmediata se pueda proceder a informarle a Colombia, que se formalizan los diálogos y que estos avanzan con gran prisa, con gran velocidad. ¿Qué es lo que está cerrando esas conversaciones con el ELN? Yo creo que no cosas muy importantes, no. Ya la agenda está casi definida. Y entonces, si está definida la agenda, qué bueno que se pueda decidir, por ejemplo, un lugar de conversaciones en donde de una manera tranquila, se pueda avanzar un lugar de las conversaciones, una manera que involucre a la gran mayoría de esas personas que integran esta organización armada. Eso es muy importante. Yo creo que se va a lograr. Ojalá. Muchísimas gracias, Padre Darío Echeverry, por estar acá con nosotros y por este análisis que nos ha hecho de este conflicto en Colombia y las conversaciones de paz en La Habana. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.